qué onda qué tal amigos bienvenidos un vídeo más bienvenidos a mi canal ya saben como siempre es un placer estar con ustedes les quiero invitar a los que son nuevos que se suscriban al canal por ahí si eres nuevo amigo suscríbete comparte este vídeo comparte el canal y pues bienvenido un saludo para todos los que ya están al 100 con el canal todo el grupo de mv2 saben que estamos bien amigos por ahí gracias por sus likes gracias por sus comentarios la verdad que ayudan a levantar el autoestima para seguir creando contenido así que pues por ahí muchas gracias perdón ahí sigan compartiendo los vídeos denle like e inviten a la gente que se suscriban al canal así pues vamos a ir creciendo poco a poco y en esta ocasión mis amigos les quiero compartir un vídeo de piezas que acaban de salir y ya llegaron a nuestras manos es el nuevo set de fast and furious de rápido y curioso 5 piezas otras la verdad que dos de esas piezas están están de perlas tan son unas piezas bien chingonas y pues en este vídeo también vamos a hacer dos unboxing dos unboxing perdón dos liberaciones de dos castings que son estos dos tenemos este que es del matchbox esta truquita la tengo esta y otra y este especialmente la agarre para hacerle un cambio de llantas ya que me gustó mucho esta truquita vean está bien 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 chingona esta truquita así que a esta la vamos a liberar y le vamos a poner sus llantas de goma pero eso va a ser en otro vídeo para no hacer este vídeo más largo no quiero sacar vídeo de más de por decir 15 minutos es ya es mucho así que no quiero llegar a los 15 minutos por ahí 11 12 o 13 al 100 so vamos a liberar esta y vean por ahí les mostré que encontramos este por ahí también en el vídeo anterior les dije que este auto me gustó me gustó para hacerle una para hacerle un cambio de llantas este es de la marca maisto a muchos no les gusta esta marca porque los castings están dicen que bueno cada quien yo respeto las decisiones de todos pero a mí en lo personal este auto se me hizo que es de buena calidad les voy a decir por qué porque este auto si pueden ver por ahí si hace ajuste la cámara este auto está bien detallado lo que es el casting de afuera vean esos campos que tienen las rayas están bien bien detalladas y vean sus luces traseras sus luces traseras están igual bien bien detalladas tiene el sello del mustang aquí el caballito que es el logotipo y en la no se enfoca así bien bien pero en la placa dice ford y este en los lados dice dice boss 302 lo cual este también le vamos a hacer una liberación ahorita que lo libere le vamos a sacar unas tomas más acerca y van a ver los detalles que trae este auto por lo cual me llamó la atención hacerle un cambio de ruedas así que pues comenzamos con el vídeo muchas gracias por su apoyo suscríbanse y así empezamos este vídeo con dos dos liberaciones de los casting que me llamaron la atención para el cambio de gomas porque solamente quiero agregar un par de cosas por ahí se me andaba pasando darle créditos a mi amigo a mi amigo alfonso que él fue el que en el quien me me consiguió esta serie él pasó a una tienda a una walmart y encontró dos series lo cual me llamó me dijo y sabes que aquí está la nueva serie de rápido furioso la quieres y pues le dije simón agárramela entonces por ahí le damos créditos a mi compa por habernos conseguido esta serie no me la revendió simplemente me la dio a precio de la tienda así que pues ahí estamos al 100 por ahí mándale un saludo si me hacen favor a mi compa alfonso que ahí nos echamos la mano cuando yo paso una tienda y cuando él pasa otra tienda otra cosa que les quiero agregar son los donadores de llantas por aquí este va a ser otro vídeo y para que se vayan poniendo pilas vean tenemos este este estas piezas para construir lo cual voy a hacer otro vídeo y como pueden ver pues vienen 12 de ruedas en cada una lo cual vean estos son dos en cromo los en cromo lo cual una de ellas pues va a ser para él para el play mount no este es un dash super v una de ellas van a ser para el dash super v y otras en cromo para el mustang ok entonces para el otro a cambio de ruedas que tengo va a ser este vean a mí en lo personal me está gustando dejarle el cromo el cromo al al veler y las negras las negras a esta vean a este a esta troquita le vamos a poner los rincitos negros por ahí es de mucha ayuda si ustedes me dan su opinión qué opinan si le quedan las negras o le quedan las de cromo a la troquita por ahí comentenme cuáles creen que se mira más chingón y pues ahora sí mis amigos dejen acomodar esta cámara para comenzar a a grabar esa serie de rápido y frioso lo cual pues vamos a ver lo que es lo bueno y si le faltó algún detalle a los carritos o si están al 100 y bien mis amigos como pueden ver aquí tenemos el audi a red este es de matchbox por ahí en un zoom en un zoom con los compas del mv2 por ahí hicimos la liberación de éste así que pues ya no miran echarse unas vueltitas vamos a liberar este mustang este es de lo que les hablaba un bus 302 y está pues bien detalladamente vean sus luces los faros de enfrente del caballito todo está bien bien detallado así que vamos a hacer una liberación de un maisto así que está algo un poco liviano pero chequense nada más este es a lo que me refiero ya fuera del blister vean sus detalles que tiene en la trompa y este hasta chequen el dato este trae el vidrio bien bien polarizado bien completamente polarizado lo cual le hace un acento bien con la pintura amarilla me estoy divirtiendo mucho haciendo este vídeo así que a lo mejor y hasta trabo algunos 20 minutos no va a pasar pero esa es la cosa que uno disfrute lo que está haciendo y pues chequense nada más de esto es de lo que les digo por lo cual me llamó la atención aparte que pues ya ustedes saben que pues para mí los gustan es como mucha gente que le llaman mucho la atención las chevys para mí un gustan es como una chevy para ustedes así que chequen nada más imagínense ya con sus gomitas se va a ver genial este mustang chequense esto es un color amarillo y negro tipo abejita pero nada más los acentos en color negro 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 y amarillo y esas ventanas la verdad que le dan un mayor avistamiento al casting chequen nada más la verdad que no le pide nada a un auto premio de estos chequen el dato simplemente con las gomas vamos a hacer una comparación a un premio y a ver si así pues muchos cambiamos de opinión acerca de los maestros enseguida pues vamos a liberar ya liberamos el mustang por ahí lo vamos a poner junto con el audio res y pues ahora sí vamos a liberar esta troquita espero que por ahí me regalen su like por estas liberaciones que estamos haciendo vean el de maestro se abrió muy fácilmente este viene un poco más tiene un poco más pegada a la tarjeta pero ahí está ahí se liberó y chequense nada más ya los castings liberaditos afuera de su blister es otra cosa chequense esta esta tiene su quemacocos arriba y vean tiene sus ventanitas como le digo lo que me gusta de matchbox que matchbox las manda con con sus espejos lo cual hot wheels las manda pelonas sin espejos así que esta va a ser una crítica que le vamos a dar a hot wheels chequense esta de maestro tienen sus espejos no se ven todas pelonas y vean nada más este casting chequense ese frente el logo de chevy bien bien ahí bien detallado viene en cromo la parte de abajo rines en cromo y esas esos tampos que tienen las en las es como una franja roja desde el frente hasta el tras y chequense esta viene siendo la lucecita del cuarto lo cual por eso también esta troquita me llamó mucho la atención para hacerle su cambio de gomas que con el dato ahí lo estamos observando su cama roja el bed liner de la caja es en rojo su interior es en rojo está bastante bastante bien bien chula esta troca tiene una caja del step side ok entonces pues dígame que les pareció ahí la troquita y cuales cuales rines le quedan mejor los negros o los cromados como quiera para el mustang pues van a ser cromados porque no tengo otros y ahora si pues comencemos con lo que es la serie vamos a comenzar con el 1 al 5 se cayó la de la familia peluche dijo el compangelo ok chequense el dato aquí con el con el aston martin de b5 este tiene un color gris y tiene los vidrios un poco ahumados rines en cromo trae un detalle aquí en el fender como tipo para para que salga el aire tiene su entrada de aire en la trompa los focos están bien detalladamente su parrilla en cromo igual que los rines de atrás trae también una parrilla en cromo y vean yo aquí en mi punto de vista en mi punto de vista vamos a buscar un poco de luz para poder mostrar bien este en mi punto de vista a este casting le hace falta una placa ya sea una placa alemana una placa cualquier placa este casting viene sin placa y chequense este este si trae su plaquita vean esta su plaquita de ford de la marca maisto a este le faltó el detalle de la placa su luces pues si están bien detalladas lo de abajo pues es metal metal ese es mi crítica para este casting le faltó su plaquita y le daría un poco más de acento en la parte trasera seguimos con el numero 2 el numero 2 viene siendo este las tarjetas si ni se digan son unas chuladas de tarjetas un ajuste un pequeño ajuste de la camara chequense la tarjeta de este de este porche este viene siendo mil disculpas pensaba yo que era un porche pero es un mclaren 720 un color gris brillo lento chequense tampoco no trae placa solamente trae la luz un poco detallada en la parte de atrás en rojo los escapes y apenas se alcanza a apreciar el logo de mclaren por ahí aquí se ve mclaren el motor el motor pues no no se aprecia el motor estaría chido que le hubieran dejado un claro ahí para apreciar el motor del mclaren pero no tiene nada chequense los los faros de enfrente no están bien bien detallados en la trompa apenas si se ven los detalles de las entradas del aire acá arriba se le ven unos que pueden ser quemacocos este trae los vidrios oscuros y pues como les estoy diciendo le faltó un poco más de detalles para mi punto de vista la tarjeta si está de 10 pero a este casting le faltó un poco más de los faritos más detallados y pues cosas así entonces seguimos con el número 3 vean este es un mclaren un color negro mate tipo bolsa de basura este sus luces de frente si como pueden ver está bien detallado lo que es el lip el bumper están bien bien detallados aquí tiene lo que es el como para que pues expulse el aire los aerodinámicos están bien bien detallados no sé por qué a estos no le ponen una de pere su plaquita se mira muy muy pelón ahí le queda bien una plaquita aquí se ve que tiene los mufles las luces pues obvio están detalladitas pero si hacen una comparación de este Lamborghini Aventador con el Lamborghini que viene en la serie especial de Walmart el que es policía es la misma cosa solamente las gomas es lo que varian vean este viene en gomas y pues es metal metal el otro es el cuerpo de metal y base plástico el logo de Ferrari bien marcado sus linke para brisas bien marcados unos espejos un poco ahumaditos y como pueden ver este es de lo que les hablaba en el McLaren este si se puede apreciar que le dejaron una ventanita para que puedas apreciar en lo que es el motor así que pues este está un poco más elevada la calidad recuerden que este es mi punto de vista por ahí todos pues pueden opinar por aquí tenemos el 4 o 5 este es uno de los castings que pues más me llamaron la atención el chequense este es un BMW M3 i36 y trae sus rines en turbina forma de turbina cromado como pueden ver el cromo le machia mucho a lo negro la parte de enfrente no trae vidrio se puede ver de lado a lado la parte trasera si trae su ventana clara luces de atrás bien detallados la mismo el mismo detalle donde quedó la placa no trae placa hubiera sido chingón su placa el alerón lo cual está de 10 muy padre ese alerón se agradece parte de abajo Hot Wheels Made in Thailand todo este está todo negro base negra cuerpo negro luces de enfrente este sí como ven trae los circulitos hasta detallados los dos círculos de la parrilla bien detalladamente la trompa pues simplemente está plana no tiene detalles y este es uno de los castings que a mí más más me llamó la atención véanse esa tarjeta ni se diga está fenomenal esa tarjeta y por último con el mi favorito de esta serie es este BMW chequense nada más que tarjetas están tan chingonas en tarjetas y las premium se vuelan a guarda Hot Wheels chequense este color blanco con esos rines como verde lama como verde entre azul un verde azuloso este casting la verdad que pienso que va a ser el que más van a acaparar y pues como pueden ver no trae su plaquita le hubiera quedado bien una plaquita alemana así de las azules larguitas esa plaquita le había quedado chingón la colita de pato bien chingón ahí se ve su colita de pato su logotipo de BMW el M3 aquí en esta parte M3 luces bien en detalle aquí en los fenders tiene el detalle de la salida del aire el frente ni se diga vean aquí esto es lo que les digo este carro chequense ahí se enfocó bien la cámara vean cómo está bien bien detallado si lo sacáramos del blister sería otro pedo se puede observar sus luces de niebla en los dos lados sus dos parrillitas el logotipo de BMW los faros bien bien a detalle esos cuartos de igual manera este viene igual igual que el otro BMW no trae vidrios en la parte de enfrente y los vidrios son claros un vidrio vidrio claro y este vean es un exterior blanco con un interior en negro lo cual le machia de 10 vean aquí tiene su tipo salida de aire en la trompa para que se salga el calor el la puertita del gas del tanque de la gasolina viene a detalle aquí y abajo tenemos una base negra que dice BMW y este es un E46 parece que el otro era un E36 y pues este es un E46 y con este con este casting me despido de ustedes como les digo me emociono hablando de los autos lo cual pues se hace que el video se haga más pero voy a mejorar en eso por ahí díganme si quieren videos de 10 minutos de 12 minutos de 15 o hasta de 20 dependiendo que es lo que estamos haciendo de igual manera les agradezco mucho su visita y su like su apoyo comparten el video y estén atentos a ese cambio de llantas que vamos a hacer de esos dos castings si tuviera lo cual haría con los tres porque ese también me fascina entonces me despido de ustedes mis amigos nos vemos en el próximo video hasta pronto